Si estoy grabando bien chico, la gaña de lagrim, digo de dormir Chico, nada más y nada menos nos toca ver para ir Ya saben, Erno si se conecta al internet, eso ya está escrito chico Yo esta, este es un tema muy preocupante que hice Había épocas en que yo, pues ya saben Pero no, o sea está mal chico Ahora más bien ya no, ya no es Es muy difícil Si ya no es directamente porque Desaconsejo que no entre en esas páginas Yo lo hice por indagar Siempre a mi me gustaba curiosear el internet Que es esto, que es lo aquello Y en una de esas encontré Y era cuando era jovencito Tenía entre los 15, 14 años sin que entré a esas páginas Porque no sabía, más bien que no tenía celulares Pero ya apareció al año 2012 Ya apareció celulares, táctiles Y entonces ya iba a ser más fácil Y con eso del internet en los puntos, bueno, de la calle Pues se me hizo más fácil No estaba prohibido Pero no entré chicos, no, no entré No entré, fue una vez creo Y bueno, estamos aquí ahora Ahora no tengo Ahora sí hay unas cosas Pero no, ya Y la cuestión es que La pregunta de respuesta ¿Se utiliza internet para el...? No Digo, sí Sí se utiliza internet Así que A los que quieren entrar Porque yo era tan con él Decía Uh, entré ¿Por qué no entré? Porque en los anuncios te aparecen ahí Ver Gratis Decía Y yo Gratis Decía Uh, entré Pero no chicos O sea Y hablando de una reflexión No Entren Como cada día No hagan esas cosas Yo Ya no lo hago Personalmente Yo O sea Mi ser La persona buena de mí No va a ser Hay rasgos Sí Hay como imágenes Porque Como te he dicho Tiene esos Todos esos videos Todas esas imágenes Inclusive Tienen un mensaje Subliminal Entonces Lo hacen ver Como si fuera la mujer Con un objeto Y no es así Todos somos humanos Todos tenemos un corazoncito Así que Y en ¿Quién sabe que Están enlazados Eh Todas esas páginas Todos esos videos Pelito Eh ¿Quién sabe que está enlazado Con el mal Con el demonio Como puede ser que no Pero Es curioso Más probable que sí Porque Es como una especie De subliminación Te hacen ver Y querer Más 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 Es como el alcohol Cualquier adicción El alcohol O en este caso La ocaína Que es muy difícil Dejarlo Pero Con el tiempo Y con Dios Ante todo Dios Yo Le pedí a Dios Y él me curró Chico Sigue Hay Días En que el demonio Ataque Oh Ricardito Entre esas páginas Y ya me vienen Pensamientos Estos últimos Desde Que Pues en este video Aparecerá Pues en esos En esos días Soy Bendy Lo chave Tú Lo chache Yo 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 Obedezco Can Hermoso Can Obediente